La cultura es una sociedad ficticia y la protagonista de una serie de novelas del escritor escocés Ian M. Banks, publicadas entre 1987 y 2012. Estas novelas se enmarcan dentro del subgénero Space Opera. Algunos de los elementos que utiliza de ese subgénero son Las historias se desarrollan en un contexto galáctico. Abarcan diferentes sistemas planetarios, estrellas y localizaciones dentro de una sola galaxia, específicamente la Vía Láctea. El viaje superloménico es posible, aunque no es instantáneo. Los viajes entre distintos puntos de la galaxia pueden tardar semanas o meses. El viaje hacia otras galaxias también es posible, pero aún más lento y complejo. Diferentes sociedades y especies alienígenas conviven a lo largo y ancho de la galaxia, a veces cooperativamente, a veces conflictivamente. Lo que hace a esta serie interesante y que la distingue de otras space operas, es que imagina una sociedad con una estructura política, económica, social y cultural radicalmente diferente de todo lo que se había visto hasta ese momento. Usualmente los space operas toman estructuras políticas actuales, o que han existido en el pasado, y amplían su escala a un nivel galáctico. Entonces se cuentan con imperios galácticos, o sociedades feudales galácticas, o capitalismo galáctico, corporativismo galáctico, etc. La cultura, con C mayúscula, es una sociedad semi-anárquica, post-escasez, en donde todos los integrantes de la misma tienen a su disposición todo lo que necesitan, todo lo que quieren, más allá de los límites que tenemos hoy en día. Algunos de los beneficios que tiene ser parte de la cultura son El trabajo no es necesario Las personas se pueden dedicar a la actividad que deseen Deportes, juegos, artes, academia, cualquier disciplina científica o artística, etc. Y la sociedad no espera una contribución por parte del individuo, no le pide nada a cambio de ser parte, por ser parte de la sociedad. Libertad absoluta Cualquier persona dentro de la cultura puede trasladarse y tomar residencia en cualquier otra parte de la misma. También tienen la libertad de salir de la cultura, de no hacer parte más de esa sociedad o de reintegrarse también. Medicina perfecta No existe la enfermedad, ni la deformidad, ni la discapacidad. La ingeniería genética asegura que todos nacen con un cuerpo óptimo, el cual llega a un punto de estabilidad en la juventud alrededor de los 25 o 30 años y no envejece, sino hasta pasados unos 300 o 400 años. Glándulas narcóticas Otra modificación genética El cuerpo mismo puede generar sustancias psicoactivas bajo control mental. Es decir, que yo pienso en una droga específica y esta se produce dentro de mi cuerpo, yo siento los efectos casi instantáneamente. Todas estas drogas son libres de efectos adversos como adicción, síndrome de abstinencia o resacas. Cambio de sexo Se puede elegir cambiar de sexo a voluntad, aunque el proceso de cambio no es inmediato. Es paulatino durante aproximadamente un año, pero puede llevarse a cabo las veces que se desee. Digitalización de la conciencia El estado mente de cada persona puede ser leído por una máquina y almacenado en un sustrato digital. Funcionalmente inmortales, las personas de la cultura pueden elegir pasar a ser almacenados, tanto mente como cuerpo, para ser despertados en un punto del futuro. Pueden elegir vivir en otros tipos de cuerpos, pasar a un cuerpo más joven o completamente diferente. Pueden elegir vivir como animales o como otros seres alienígenas. Al interior de la cultura no existen conflictos sociales o bélicos grandes. Dado que toda persona tiene acceso a todo lo que necesita, y si tiene algún problema de convivencia puede irse a cualquier otro lado y nunca le faltarán lugares donde pueda vivir a sus anchas y con todas las comodidades, la motivación para los crímenes pasa a ser prácticamente nula. Muy bonito todo dentro de la cultura, ¿cierto? Pero, ¿cómo hizo esta sociedad para llegar a ese punto idílico, utópico, magia? No, existen unas condiciones para poder alcanzar este punto. Banks las describe explícitamente, una suerte de receta para las sociedades del futuro. Las tres condiciones para crear una sociedad como la cultura son abandonar el dinero y el intercambio monetario, adoptar una política exterior de interferencia benigna, y la más importante, delegar en inteligencias artificiales la administración y la toma de decisiones, así como otorgar a estas inteligencias completa libertad y derechos de ciudadanía. En la obra de Banks, la inteligencia artificial es un elemento central de la narrativa. La cultura tiene dos tipos principales de guías, drones y mentes. Los drones son esencialmente robots. Él los describe someramente como parecidos a maletas de viaje, aunque deja suficiente libertad para que el lector los pueda imaginar de diversas formas y tamaños. Los drones son capaces de flotar y manipular objetos utilizando campos de fuerza. Tienen acceso a grandes cantidades de información y se comportan como dedicados sirvientes y ayudantes. Las mentes con M mayúscula son IAs con vasto poder de procesamiento, memoria y análisis. Son capaces de correr billones de procesos complejos en paralelo, diseñar y correr simulaciones tan detalladas como el universo mismo y pueden acceder al hiperespacio, por lo que su procesamiento es superlumínico. Las mentes se encuentran embebidas dentro de los vehículos interplanetarios y demás hábitats de la cultura. Tanto los drones como las mentes son integrantes y ciudadanos plenos dentro de la cultura. Son tratados como personas con sus propios derechos, privilegios, nombres, identidad y libertad, así como los seres humanos. De hecho, los drones y sobre todo las mentes suelen ser algunos de los personajes más interesantes de Banks. Ciertamente son los más originales. Son sustancialmente más poderosos que los seres humanos. Piensan a velocidades vertiginosas, pueden percibir e interactuar con todos los aspectos de la realidad física, tienen vidas increíblemente largas y tienen a su disposición todas las herramientas y armas que la cultura puede fabricar. Esto hace que sus personalidades sean más extrañas, excéntricas y a veces inescrutables para los demás personajes. Algunos ejemplos particularmente vistosos. Un drone de combate que fue expulsado de la sección de espionaje por ser demasiado inestable y que chantajea al personaje principal para poder ingresar de nuevo. Un drone que renuncia a sus obligaciones y se dedica a crear complejos jardines zen compuestos de granos de arena pulidos individualmente para hacer esferas perfectas. Una mente que usa un avatar que parece un cruce entre un bebé y un animal y es cargado y consentido por la tripulación de la nave. Una mente que almacena personas en animación suspendida y las utiliza como elementos para recrear escenas de batallas famosas de la historia. Una mente que lee las mentes de tiranos, dictadores y genocidas y luego confrontarlos con sus actos, conserva mementos de estos transformando el interior de su nave en un museo de la injusticia. Una mente que, durante la guerra, tuvo que llevar dos estrellas a que se convirtieran en novas y espera hasta que la luz de esas novas alcance el lugar donde se encuentra para ofrecer un concierto conmemorativo. Una mente que colecciona copias fieles de seres hermosos y únicos en la galaxia con su previo consentimiento. La mayoría de las mentes se encuentran embebidas en las naves interplanetarias de la cultura. La primera novela trata sobre una mente desnuda, cuya nave fue destruida en la guerra y tiene que ocultarse. Estas naves varían en tamaño, pero las más grandes tienen dimensiones que oscilan entre los 35 y 200 kilómetros de ancho, llamadas vehículos de sistemas generales, General Systems Vehicles. Estas naves no funcionan solo como transporte, también tienen zonas habitacionales, bahías con otras naves, fusionan también como astilleros y son las que construyen y generan otras mentes. Los GSB son unidades autosuficientes que representan y albergan la cultura en su totalidad. Todo el conocimiento de la cultura se encuentra allí y sus habitantes la representan completamente, así como todas las posibilidades que ésta ofrece. La población al interior de un GSB se cuenta en billones. Existen también otros tipos de naves construidas con otros objetivos, como velocidad, flexibilidad, destreza, defensa, ofensa, entre otros. Cada nave cuenta con una mente, aunque los GSB pueden ser pilotados por un equipo de 3 a 7 mentes interconectadas. Las mentes son las que administran absolutamente todos los sistemas de la nave y no necesitan de tripulación humana. Sus habitantes son pasajeros o huéspedes. Aparte de las naves, las mentes también habitan en el centro de mando de los orbitales. Los orbitales son hábitats artificiales, parecidos a anillos de Dyson o al mundo anillo de Larry Niven. Son inmensos anillos de material que rotan para producir gravedad y se terraforman en su superficie interna para proveer espacio habitable. Los orbitales también cuentan con una mente en su hub, su centro de mando, y esta mente se encarga de administrar todas las funciones y necesidades del orbital. Todas las mentes son capaces de producir y comandar simultáneamente varios avatars, que pueden ser drones, androides o cyborgs, los cuales interactúan directamente con los seres humanos y demás entidades biológicas que se encuentran dentro de su jurisdicción. Los avatars pueden actuar con total o parcial independencia de la mente, o la mente los puede controlar directamente. Ahora, para retomar una de las condiciones que mencioné como necesaria para la generación de la cultura, su política de intervencionismo benigno. Al interior de la cultura es una utopía. La sociedad es perfecta. El drama y conflicto de las novelas surgen del contacto de la cultura con otras sociedades. La cultura es una civilización muy avanzada tecnológicamente y que ha llegado a un nivel de bienestar para sus ciudadanos que es envidiable. Debido a su extensión y dispersión por toda la galaxia, la cultura entra en contacto con otras civilizaciones, en niveles similares, inferiores y también superiores de desarrollo. Para lidiar con estas otras civilizaciones cuenta con una sección especial, denominada prosaicamente, contacto. Contacto es como una cancillería y cuenta con embajadores tanto en las otras civilizaciones como embajadores de esas civilizaciones al interior de la cultura. Esta sección cuenta a su vez con una subsección que se llama circunstancias especiales, la cual se encarga de misiones encubiertas, espionaje e intervención directa. Es al interior de estas dos organizaciones que suceden casi todas las tramas de las novelas. Primero, cuando la cultura se encuentra con sociedades que se encuentran a un nivel inferior de desarrollo. A través de la observación y el estudio de estas sociedades, se determina si es posible guiarlas hacia estados más civilizados, o al menos evitar que cometan atrocidades como genocidios o guerras, o que se aniquilen a ellas mismas. Sin embargo, la cultura prefiere no invadir o colonizar o civilizar a la fuerza a dichas sociedades, prefiriendo una metodología más sutil, usualmente secreta y apoyada por modelos estadísticos y simulaciones hiperrealistas. También existen sociedades más avanzadas que la cultura, pero que han decidido no involucrarse en la política galáctica. La cultura se denomina a sí misma y a las sociedades similares como involucradas, inmiscuidas. Es decir, que les importa lo que sucede en la galaxia, en el mundo material, y les importa lo que otras sociedades puedan o no hacer. En contraste, se encuentran las civilizaciones denominadas como antiguos, antiguos y aquellas que se han sublimado. Los antiguos, como su nombre lo dice, son civilizaciones de vasta antigüedad y que han decidido tomar un paso atrás y retirarse del juego político. Similar a una persona que se jubila y ya no quiere tener nada que ver con la sociedad en la que vive. La otra opción para civilizaciones suficientemente avanzadas es sublimarse. La sublimación se explica someramente como el escapar del mundo material, ascender a una dimensión más alta de pura energía, donde no existen las limitaciones del mundo físico. La cultura en general aborrece de la sublimación, dado que le parece que significa renunciar a la responsabilidad que tiene, abandonar al resto de la galaxia a su propia suerte, sin importarle lo que pueda o no pueda pasar. La implicación de todo lo anterior es que el objetivo primordial de la cultura es propender porque todas las demás sociedades sean un poco más parecidas a la cultura, sean un poco más civilizadas. Pero no quiere que esto sea impuesto, sino que las sociedades vayan avanzando a su propio ritmo y de pronto darles un empujoncito de vez en cuando y que no se caigan por el abismo de la autoaniquilación. Es aquí donde yo considero que se encuentra el significado de la obra de Marx. La cultura es el imperio de la razón, de la ciencia. Están en esa posición privilegiada ya que han otorgado el poder a los seres más inteligentes, las mentes. Y las mentes a su vez realizan todo basado en la investigación, simulación, moderación, prueba y error. Todo para eliminar el sufrimiento, eliminar la enfermedad, los vejámenes, las injusticias, el horror y el dolor. La cultura es una sociedad hedonística, en donde todos pueden entregarse al placer y al disfrute a sus anchas, porque se lo ha ganado, porque han tomado todas las decisiones correctas. Banks contrapone esta sociedad utópica, racional, secular, con otras sociedades que podríamos considerar como bárbaras, fanáticas y supersticiosas. De hecho, en cada una de las novelas aparecen entre una o dos de estas sociedades. Pensad en Flevas. Consider Flevas. Esta es la primera novela. Está ambientada en medio de la guerra irida en cultura. La civilización iridana es descrita como una sociedad religiosa, militarista y expansionista. Buscan invadir y apoderarse de otros territorios bajo la pretensión de estar llevando a esto su palabra sagrada y de estar bajo una misión divina. Esto es claramente una alusión a las campañas de evangelización y conversión de religiones como pueden ser la católica y el islam. La cultura es nominalmente una sociedad pacifista, pero se ve obligada a confrontar a los iridianos y finalmente entrará en guerra con ellos, habiendo agotado todas las otras alternativas. El jugador. The player of games. En esta novela, la cultura se enfrenta con el imperio de Assad. En Assad, la sociedad está regida y determinada por un juego de táctica y estrategia, también denominado Assad. La pretensión es que Assad permite la ecuanimidad de todos en la sociedad y que la posición en la misma la determina la proficiencia en el juego. Y esa proficiencia se relaciona directamente con una templanza moral. La realidad es que el juego perpetúa sistemas de desigualdad y de subjugación. Es un juego de apuestas y es posible apostar todo a lo que se tiene acceso, incluyendo apostar torturas y mutilaciones para el perdedor. Yo interpreto a Assad como una acusación sobre el sistema neoliberal del libre mercado. Funciona como un juego de apuestas, pero se pretende que el mercado es sabio y que recompensará la innovación y los mejores productos, etc. Pero en realidad es un sistema que perpetúa la desigualdad, que hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. El uso de las armas. Use of weapons. En esta novela, el enfoque no es sobre una sociedad, sino sobre un personaje. Xeradenín Zahualque es un mercenario, soldado, espía, que nos nació en una sociedad que no pertenece a la cultura. La cultura lo emplea en su sección de circunstancias especiales, ya que sus talentos no ocurren naturalmente en los ciudadanos de la cultura. Estos últimos son todos pacíficos y no son muy dados a la proficiencia con el uso de las armas, tal y como reza el título de la novela. Zahualque es en sí mismo un arma, un agente que es capaz de hacer lo que otros no pueden. De todas las novelas, esta es la que más critica a la cultura misma. Banks no pretende que su sociedad ficticia es un ángel o desperfecta. Son capaces de cometer errores y sus métodos son altamente cuestionables. En el uso de las armas, la misión de Zahualque tiene que ver con un sector de la galaxia en el cual uno de los poderes a cargo busca llevar a cabo extensivos programas de terraformación. La terraformación de planetas es considerada por la cultura como un programa antiecológico. Ellos mismos no utilizan los planetas como hábitats ni como fuentes de recursos. Prefieren dejarlos en su estado natural. Última generación The State of the Art Es una novela corta publicada junto con otras historias, algunas ambientadas en la cultura, otras no. En esta novela, la sociedad con la que se encuentra la cultura es nada menos y nada más que La Tierra en la segunda mitad del siglo XX, 1977 para ser exactos. A diferencia de muchas otras space operas, en el universo de la cultura, los seres humanos no son originarios de la Tierra y luego se lanzan a la conquista del espacio. La cultura existió previo a la civilización humana en la Tierra y existe posterior a esta. La idea es que la forma humana es una permutación muy común en la evolución de diversas especies, entonces la galaxia está poblada por especies pan-humanas, muy similares pero no exactamente iguales. Los personajes de la novela se encuentran de incógnito en la Tierra, estudiando a la población y a las sociedades, y un comité de mentes analiza los datos para decidir si se debe iniciar el contacto y hacerles saber que la cultura y otras civilizaciones en la galaxia existen, o si dejar a la Tierra como un grupo de control y continuar su observación. Los personajes debaten sobre los méritos y descréditos de la sociedad occidental, especialmente entre un agente que desea intervención total, y otro que se ha enamorado de la Tierra y que ha decidido quedarse a vivir en ella. Excession, Excession, es una de las mejores novelas de la serie. La trama central versa sobre un artefacto que parece ser una nave transdimensional, pero que no permite ser estudiado ni contactado. Sin embargo, si es posible acceder a este tipo de tecnología, la cultura podría obtener los medios para cruzar a otras dimensiones y viajar en el tiempo. Alrededor de este evento central se tejen otras dos tramas, una de ellas tiene que ver con la sociedad de los Afront, que se traduce como ofensa o agravio. Los Afront son una raza con apariencia entre pulpos y calamares, cuya sociedad se basa en el sadismo y la tortura sistemática de todas las mujeres, sirvientes castrados y los animales. Básicamente, todos los individuos que son capaces de sentir miedo y dolor y que no son un Afronter macho, viven en un estado de constante ansiedad y persecución. Los Afront son una sátira y una parodia exagerada del machismo y chauvinismo presentes en muchas sociedades actuales. El drama viene con la pregunta de ¿hasta dónde es capaz la cultura de llegar para llevar a los Afront hacia el buen camino? Inversiones Inversions Inversions Es una nómela que nominalmente pertenece a la serie de la cultura, pero se lee más como una novela histórica sobre un mundo que no existe. Se ubica en una sociedad en un punto de desarrollo similar al medioevo europeo, en donde dos personajes son empleados por los regentes de dos naciones opuestas. Bossil es una doctora que atiende al rey de Haspius. The War es el guardaespaldas del protector de Tassasen. Gradualmente, a través de la novela, el lector puede ir descubriendo, sobre todo si ha leído las novelas anteriores, que tanto Bossil como The War son agentes de la cultura, aunque no trabajando en una capacidad oficial, que han decidido ayudar un poco a la sociedad de este planeta. Luego de que éste sufrió un desastre natural por una lluvia de meteoritos. Dicha sociedad es exactamente lo que se podría esperar, machista, tradicionalista, elitista, militarista. Al interior de la novela se plantea el conflicto principal de la serie de la cultura. ¿Cuál es la responsabilidad de las sociedades más avanzadas sobre aquellas que encuentra? De dejarlos a su suerte, sin importar el tipo de injusticias que puedan cometer y sufrimientos que puedan padecer. De colonizarlos e imponer sus costumbres, culturas, formas de vida. De entregarles tecnologías que puedan mejorar su calidad de vida y esperar que las usen sabiamente. Obviamente, en Abarlovento, Look to Windward, nos encontramos con los chelgrianos, que son una mezcla entre tigres y centauros. Tienen tres extremidades inferiores y dos superiores, y evolucionaron a partir de una especie de predadores. Los chelgrianos cuentan con un sistema de castas, exactamente como la sociedad de la India en la actualidad. Obviamente, a la cultura esto le parece horrible, siendo que para ellos la igualdad y la libertad son los valores más altos. Previo al inicio de la novela, la cultura había llevado a cabo un plan de intervención sobre la sociedad chelgriana, con el fin de abolir el sistema de castas. Sin embargo, este plan fracasa horriblemente, y justo cuando la cultura ha retirado sus naves y declarado el éxito de la operación, las castas inferiores se sublevan y estalla una guerra civil que dura menos de 50 días, pero cobra la vida de 4.5 billones de chelgrianos. La novela trata sobre un plan chelgriano para cometer un acto de terrorismo sobre la cultura, guiados por su creencia que toda vida que muere en guerra debe ser pagada por otra vida. Esta es otra ácida crítica a las supersticiones y las tradiciones religiosas, pero también al exceso de confianza de aquellas sociedades y personas que se creen mejores, y por lo tanto con el derecho de intervenir, sin medir bien las consecuencias. Materia, Mater, es una novela muy complicada, involucrando varias especies y decenas de personajes en una intriga política alrededor de Surzamen, un mundo cáscara. Los mundos cáscara son megaestructuras abandonadas, construidas por una antigua raza extinta. Consisten en 14 esferas concéntricas sostenidas por millones de masivas columnas. En cada uno de los niveles de Surzamen, viven varias especies, incluyendo los Zarl, una dinastía de humanos que fueron exiliados en este mundo por ser una raza particularmente violenta y proclive a la guerra. En esta novela se introduce el concepto de civilizaciones mentoras. Dado que en la galaxia hay diferentes sociedades y civilizaciones con diferentes niveles de desarrollo, existe un sistema que asigna a ciertas civilizaciones como mentoras de otras que van un nivel más abajo en la escala. Los Zarl se encuentran a un nivel parecido al feudalismo europeo, y sus mentores son los Oct, reminiscentes entre cangrejos y arañas, y considerados como una sociedad involucrada de bajo nivel. Los Oct, a su vez, tienen como mentores a los Naricin, especie insectil, y los Naricin también cuentan con otros mentores, los Morthanveld, especie acuática con un nivel tecnológico similar a la cultura, denominados como involucrados de alto nivel. Este sistema tiene como objetivo fomentar el desarrollo natural de las sociedades, evitando que las de más alto nivel aniquilen, invadan, colonicen o absorban a aquellas en los niveles inferiores. Sin embargo, el ideal no se cumple, y en la novela los Oct manipulan a los Zarl, y los utilizan para avanzar sus propios fines en una lucha contra los Autridia, otra especie que a su vez también han manipulado a los Deldain, especie humanoide hermana de los Zarl. En resumen, parece que la novela ahoga por un nivel un poco más directo de intervención de unas sociedades sobre otras, ya que el exceso de diplomacia y de tacto lleva a que ciertas sociedades tomen ventaja de otras, con consecuencias fatales para todos. Sigue, detalle superficial, surface detail. Esta es una de las mejores, también con una trama de intriga política y diversas especies involucradas. El conflicto incentral tiene que ver con la guerra en el cielo. Debido a que las tecnologías de realidad virtual y de digitalización de la conciencia se han perfeccionado a tal punto que son comunes, varias sociedades han optado por hacer realidad las promesas de la vida después de la muerte, y han construido paraísos e infiernos artificiales. Los infiernos son ambientes de realidad virtual donde las conciencias digitalizadas de los muertos son torturadas y sometidas a castigos eternos sin posibilidad de escapatoria ni de una segunda muerte. Horrorizados por esta práctica, otras sociedades se oponen con vehemencia a la continuidad de los infiernos y se llega al acuerdo de decidir si mantenerlos o no por medio de una guerra. La guerra en el cielo también es virtual, pero las partes se han comprometido a respetar el resultado en la realidad. Por otro lado, uno de los personajes principales es Ledeje Ibrek, quien nació como una intagliada. Ledeje fue manipulada genéticamente antes de nacer y sobre todo su cuerpo se puede apreciar un diseño de diversas formas sobre la piel, los ojos, los dientes, todas las superficies. Incluso en las superficies internas se ve el detalle de la marca. Esta práctica se realiza para simbolizar el pago de una deuda heredada. El padre de Ledeje fue traicionado por su compañero de negocios y para solventar la deuda se comprometió a que su esposa debía dar a luz a una persona que fuera intagliada. Ledeje es en ese sentido una esclava y una marca de prestigio para su dueño. La prodigiosa imaginación de Banks nos ofrece dos ejemplos de que el avance científico y tecnológico no necesariamente conlleva a un avance en moralidad y que los avances pueden igualmente ponerse al servicio de la opresión y la injusticia. La sonata del hidrógeno, The Hydrogen Sonata, fue la última novela de la cultura. Banks murió un año después debido a un cáncer de la vesícula. Este hecho le brinda un mayor peso a la novela, ya que algunos de sus temas tratan sobre la muerte y sobre el sentido que le damos a lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Nos encontramos con los Gisild, una civilización humanoide que hizo parte de la conferencia original que dio origen a la cultura, pero que a último momento decidió no hacer parte de ella. Los personajes argumentan que parte de la razón detrás de esa decisión fue que los Gisild cuentan con un libro sagrado llamado el Libro de la Verdad. Lo que distingue a este libro de otros parecidos en otras culturas es que parecía predecir el futuro, específicamente en lo que respecta a los avances tecnológicos y descubrimientos científicos a los cuales llegarían los Gisild durante su desarrollo. La existencia del libro hace que los Gisild se consideren a sí mismos como especiales, que tienen un destino y una misión especial. La novela empieza en el momento en que la civilización Gisild está a punto de sublimarse, es decir, abandonar el plano físico y ascender a una dimensión más alta de pura energía. Justo en ese momento llega un mensaje por parte de los Citroën, la civilización mentora de los Gisild, que también se sublimó en el pasado distante. El mensaje alude a que el Libro de la Verdad es una mentira y parte de un experimento por parte de los Citroën. Banks menciona explícitamente que la idea detrás del Libro de la Verdad se inspiró en la gran decepción, un episodio de la Iglesia protestante cuando un profeta bautista proclamó que la segunda venida de Jesucristo sería en 1844. La fecha pasó sin que ocurriera ningún evento extraordinario. Banks se imagina lo que sucedería en un evento similar para una sociedad entera. La serie, como un todo, considero que se puede resumir así. El triunfo de la razón y el pensamiento secular sobre la superstición y las tradiciones retrógradas. El propio Banks era socialista y ateo. Sus libros son la creación de una sociedad donde esas dos posibilidades son la norma, no la excepción. Las novelas se leen como thrillers políticos, con una alta dosis de acción. Muchos de los personajes son agentes secretos, agentes dobles, espías, mercenarios, soldados políticos. Libros totalmente recomendados para quienes disfruten de la ciencia ficción, el space opera, pensar arduamente sobre la sociedad en la que vivimos y aventuras fuera de este mundo. Lamentablemente, los dos últimos libros no han sido traducidos a español. Los textos en inglés son muy fáciles de conseguir. Si los encuentran por ahí, no duden en darles una mirada.